Muy bien, nuevo bloque de 678, vamos a pasar a una sección para mi predilecta, la radio ataca. En este caso Susana Jiménez estuvo hablando con el señor Jorge Rial en la radio, lo vemos. La radio ataca, la diva, el living y el pasado. En diálogo con Jorge Rial, Susana Jiménez volvió a la carga. Todo hasta las 3 de la mañana, los restaurantes y llenos y qué sé yo. Bueno, pero la gente tiene miedo. ¿Estuvieron en Tulín y en Cristina Honestor? No, 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 nunca. Nunca, nunca, no por eso, no recordaba, nunca. ¿Te gustaría tenerla vos? No sé, porque a mí no me gusta meterla en política, porque para tenerla hay que preguntarle un montón de cosas que por ahí no iban a ser simpáticas. Y no sé, no sé, en este momento no, a mí no, porque realmente no podía preguntarle todo y no podría. Pero serías crítica. Sería muy duro, sí. ¿Sos crítica de este gobierno? Y sí, sí hay cosas que no me gustan nada. No me gusta revolver el pasado, no me gusta revolver el pasado, no me gusta la eterna discusión con todos. Dios, no, no perdonar y olvidar, por favor, por favor, no traer todas esas miserias que nos han cagado la vida de toda la vida. Susana Jiménez, cuando se refería a que los dinosaurios estaban vivos, ¿se refería a ella o no? Igual entra en una contradicción que es, digamos, en esto de perdonar y olvidar no entra en contradicción con el que mata tiene que morir, digamos. ¿Por qué un pibe chorro que mata tiene que morir y cuando un milico mató con el aparato del Estado, no, hay que perdonar y olvidar, no? Porque es en el pasado para Susana. ¿Esto qué es? Mi novia, el travesti. Y acá le pusieron mi novia, él. Ah. Sí, porque los milicos decían que travesti no podía estar en el título. ¿Cómo viste esa época? Yo no me di cuenta de nada de lo que pasaba. Yo estaba haciendo teatro de noche y películas de día. Y cuando te enteraste, ¿qué pasó? Yo sé que había de los dos lados una cosa, acá hubo una guerra y una revolución. Sí, sí, claro. Evidentemente, que tenemos que olvidar. Sí. Olvidar y seguir adelante, revolver el pasado. Es como si Estados Unidos y Japón, los japoneses, que estuvieran todo el día porque le tiraron la bomba. Porque le tiraron la bomba. ¡Basta! Esto pasó, pasó. Ya está. Lo que hay que tratar es que no pase más. Que no pase nunca más. Es como equivocarse en algo grosso. Equivocarse en algo grosso. Con respecto a anteriores invitados, el archivo la encuentra en cómplices, diálogos y sketch, con bastiones del modelo neoliberal. Catastrófico para el país y para la tranquilidad circulatoria de la limusín de la diva. ¿Es una imagen así de gran seductor que usted tiene? ¿Así le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. Ay, qué momento. ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Sí, claro. Porque no tiene que hacer nada, porque tú dices, cuidado que es muy mujeriego. ¿Es verdad? ¿No, no? Bueno, ya lo dijeron mucho, ¿no? ¿Es verdad o no? No sé. Es un poquito mujeriego. Eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo... No debería que haganle para el otro lado, ¿no? ¿Ya? Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Bueno. Sí. ¿Estuvieron en Tulín y en Cristina Honestos? No, 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 no. ¿Te gustaría tenerlo a vos? En este momento, no. A mí no. Los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a diez más. A mi impresión, te juro por Dios que esto es como para... va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América desde Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios... Lo llaman a premios ilegales. Pero es que los premios ilegales de que... Y ellos con nosotros, con el pueblo y con el... Y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Gracias, Mauricio. La verdad que te felicitamos a vos y a todo tu equipo por habernos devuelto ese patrimonio nacional. Lo aplaudimos. Gracias, Mauricio. Gracias. Y que ojalá se cumpla todo lo que deseamos todos. Te quiero mucho, ¿eh? Gracias. Yo también. Gracias. Aplausos para todo lo que hizo el gobierno de la ciudad. ¿Usted gustaría tenerlo a vos? En un momento... No. A mí no. Soy de la Rúa. Seré el próximo presidente de los argentinos. ¡Me muero! ¡Ay, de la Rúa en mi casa! ¡No, que me muero! ¡Que no sé qué hacer! ¡Ay, por favor, de la Rúa! A gala de este barrio están enojadísimos con usted. Porque saben que usted va a luchar contra la desocupación. Vamos a cambiar la historia. Yo lo escucho hablar, me agarra como una emoción. La verdad que me convence. Ahora que lo escuché, me parece que también voy a votar por usted, Fernández. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. Ah, Susana, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado. Yo lo único Eduardo que conozco es el candidato Eduardo Dualde, presidente. ¿Usted tiene un aire? Se cuide bien. No, pero tiene un aire. Es un hombre, pero el otro es mucho más cabezón. ¿Qué? ¿No sabe cómo le dice al candidato Dualde? No, no sé. ¡Deseyune el campo! ¿Cómo? ¡Puro mate! ¿Usted gustaría tenerlo a vos? En un momento... No. No. A mí no. Yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Además, usted sabe, ¿quién inventó el plan de convertibilidad? Menem lo hizo. Sí, Menem, yo lo hice. Yo tengo un plan, yo tengo un equipo. Es verdad, es verdad. Yo lo voy a votar a usted. ¡Grande caballo! Mingo, cumple, soña, dignifica. ¿Usted gustaría tenerlo a vos? En un momento, no. A mí no. Muy bien, bueno, veía casi un gesto uniforme entre todos nosotros. Era un poco así, era como... Por suerte que no hace política. De verdad, ¿qué sería si se dedica a hacer política? Yo voy a agregar en mi currículum, voy a agregar en mi currículum, nunca estuve en el programa de Susana G. Pérez. Creo que es una de las grandes cosas que me ha ocurrido. Igual me preocupa la banalización, digamos, y que se tome como muy divertido una persona que habla y que tiene un poder, porque al final de cuentas la ve y la escucha mucha gente, que banaliza el hecho de no revolver el pasado, y ese tipo de cosas, es peligrosísimo, digamos, no es un tema menor eso. Digamos, o sea, que chicos, que jóvenes, digamos, que toda la gente crea que realmente está bien que alguien pueda decir y que esto no sea, que sea impune, que alguien pueda decir, no, hay que olvidarse de todo, viste, lo que pasó, pasó, el que mató, mató, realmente a mí me... Bueno, por lo menos Susana Jiménez lo viene diciendo desde antes que la nata, ¿no? Sí. Es una coherencia, es un... No podías dejarlo pasar, ¿eh? Es un camino. A ver, Lorenzo. No, a mí me da vergüenza ajena. No, no, de verdad, porque, qué sé yo, pertenecemos al mismo gremio, aunque parezca mentira. Es un gremio catastrófico, tiene gente que gana millones y millones de pesos y hay gente que galguea en los teatros chicos independientes haciendo cosas dignas, ¿no? Es un gremio, no sé si... es tremendo. Muy inequitativo. Muy inequitativo. A mí me da vergüenza, Susana Jiménez, porque yo no entiendo por qué la gente la mira, en qué se identifica, es una tarada, pero marca mayor. No, yo creo que el informe es brillante. Creo que la contundencia de las imágenes y la tristeza que dan, que provocan esos políticos. Nada más para decir, no sé. Igual le pegó bastante con los votos, ¿eh? Sí. Le fue bastante bien. Te quiero decir que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.